Se viene con todo, Ñandé, Navidad Correntina. Sí, gracias a todos por estar en el marco de Ñandé, Navidad Correntina, por Aite 2020, y con el lema, junto a María, acogiendo al niño Jesús, seamos servidores de la esperanza. Desde la Comisión Arqueocesana de Fe y Cultura del Sobispado de Corrientes, queremos agradecer de manera especial por el esfuerzo y dedicación que hace más de 10 años que nos acompañan para esta ocasión a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, a las diferentes autoridades, a la Subsecretaría de Turismo y Cultura de la Ciudad de Corrientes, a todos, o sea, a diferentes organizaciones y grupos que van a compartir en esta hermosa jornada de domingo, gracias a vos por estar ahí y por compartir y darle un like. Siempre decimos que cuando hay estos eventos muy importantes y de manera online, es necesario compartir porque siempre hay un corazoncito que está un poco dormido y queremos traer y llevar esta Navidad Correntina, esta hermosa Navidad Correntina junto a María, junto a Jesús en la Cruz para compartir entre todos en familia. Gracias por estar. Mi nombre es Charlie y vamos a compartir grandes artistas arrancando en esta hermosa Navidad. Bienvenidos a todos. Y mirando al recién nacido, podríamos preguntarnos ¿por qué San Pablo llama gracia a la venida de Dios al mundo? Es para decirnos que es completamente gratuito. Mientras en la tierra prima la lógica del dar para recibir, Dios vino al mundo gratis, sí, gratis, sin condiciones. La Navidad viene a recordarnos ese amor de Dios. Dios sigue amándonos, sigue amándonos, sigue amándonos con su amor incondicional. Nos dice a cada uno de nosotros, eres precioso, eres precioso a mis ojos, te amo. Este es el regalo que recibimos en Navidad, descubrir con asombro que Dios es todo gratuidad, toda ternura, todo amor. Juntos marchemos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores que nació pequeño por amor. Venir fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes y llenos de amor. Venid y adoramos, venid y adoramos, venid y adoramos, venid y adoramos. Venid y adoramos, 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 venid y adoramos. El santo Mesías, el percomanado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo, al Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuenen los cielos con voz celestial. Adoremos, todos juntos, al Dios de la gloria. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Y en esta noche santa descubrimos también nuestra belleza, porque somos hermosos a sus ojos. La alegría de los pastores en aquel tiempo también es nuestra alegría. No teman, dice el Señor. En esta noche, el amor venció al miedo. La luz amable de Dios venció la oscuridad. Venció la oscuridad de la arrogancia. En esta noche, la humanidad, la humanidad entera clama al Señor. Paz, trabajo, amor, que se vaya de nosotros toda indiferencia, para que solo oprime en nuestro corazón el amor de Dios. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que expanden su luz, ve y anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que expanden su luz, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. En esta noche, si sentís que tus manos están vacías, si ves que tu corazón está pobre, esta noche, esta noche es para vos y para mí, es para todos nosotros. Porque en esta noche, porque en esta noche se manifestó la gracia de Dios. Se manifestó para resplandecer en nuestra vida. Recibamos esa gracia de Dios, y en vos, en mí y en nosotros, brillará la luz de la Navidad. Noche de paz, noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que expanden su luz, ve y anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Felicidad! ¡Felicidad! La calle huele de amor, a prinsa por llegar. La gente que viene y que va a dar felicidad. Champán para brindar, claro, y luces para el Belén Las leñas para calentar a los que se aman bien Navidad, Navidad, hoy es Navidad Con alegría, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Recuerda que tú, ahí en tu casa, con tu corazón Árme el pesebre, árme el arbolito, tenga la palabra Tenga la cruz también ahí, no te olvides, importante Junto a María, en tu casa que pases una feliz Navidad En familia, con amigos, no te olvides Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría Es un día de alegría Es un día de alegría Y felicidad Eso Bueno, buenas, bendiciones Se dice más o menos así Y todos nos preguntamos Porque es bueno preguntar Que era lo más importante Que no podía faltar Teníamos a la Virgen Y allí estaba José Los pastores y los reyes Y el burrito con el buey Pero no estaba el niñito Jesús de la Navidad Y en su ausencia parecía Sobrar todo lo demás Hay que salir a buscarlo Por favor, ayúdenme Necesito hallar el niño Que no hay Navidad sin él Llorando está el cielo Nublado está el sol ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi Dios? Te invitamos a vos A que vivas esta Navidad Como de manera especial, única De tiempo tan especial Que vos y yo seguimos cuidándonos Que estamos en casa Que estamos con la familia Que no te desanimes Que no crezca en vos La desesperanza La falta de ánimo Es un Dios Que viene a nacer en tu corazón En el mío En el corazón de cada casa Nosotros te animamos Con esta canción Y con la oración Y con la fe Puesta en el nombre de Dios A vivir una verdadera Navidad Y todos nos preguntamos ¿Por qué es bueno preguntar? ¿Qué era lo más importante? Que no podía faltar Volvamos a mi pesebre Que ya mi niño encontré Con sencillez Con sencillez y alegría Con sencillez y alegría Vivamos nuestro Belén Vamos pesebres familia Familia es comunidad Y comunidad del reino De Dios que llegando está Arrojo mi niño Arrojo mi niño Arrojo mi sol Arrojo pedazo De mi corazón Todo lo lo chenio Todos los lo chen niños Cucu saberá Campanario Ebupe Angulla bondad Bendecida Marte que esta Navidad Que esta Navidad no sea Tan distinta Como la que tiene que ser Te animamos a que Esta Navidad Puedas Enaltecer El verdadero sentido De la vida Y con esta canción Tan hermosa Que habla de la defensa De la vida Que habla Del sentido Profético Y altísimo Que significa El don de la vida Te invitamos A que juntos Le cantemos Si a la vida Y no ya no hables así A mi corazón Le está doliendo Escuchar Que mi vida En poco tiempo Tendrá su final No lo puedo Entender No lo puedo Contar Tal vez Podrás Notar Que hoy En la calle Se discute Por si está Bien o mal Pues no se han Dado cuenta Entonces Que no es Quitar O dar La vida Es mía Y late Fuerte Ponete En mi Lugar Si mi voz No se puede Escuchar Y mis labios Quieren Pronunciar Bajo este cielo azul Llamarte Mi mamá Esa voz Esa voz Que está Dentro de un De un lugar muy especial Como es el vientre De una mujer Esa voz que todavía No puede expresar Su dolor Su gana de vivir Y la tuya Es esta canción Es tu oración Es tu voz Más fuerte Que cualquier ley Que aprueben o no Animate A defender Animate A poner bien En alto El sentido Verdadero De la vida Regalo por excelencia De nuestro Padre Dios Mil pasos Voy a dar Tal vez En cada uno De ellos Yo pueda Tropezar Me haré Más fuerte En cada intento Tú me Protegerás No tiene precio Tu sonrisa De esto No hay marcha Atrás Si mi voz No se puede Escuchar Y mis labios Quieren pronunciar Bajo este cielo azul Llamarte mi mamá Si mi voz No se puede Escuchar Y mis labios Quieren pronunciar Bajo este cielo azul Llamarte mi mamá Y en este tiempo tan especial Que estamos viviendo Que estamos en este tiempo de adviento Que significa esperar Esperanzados En un tiempo de esperanza Donde Hay muchas noticias Que quizás te desanimen Te derrumen Un montón de ideas Que tengas Pero es un tiempo muy lindo A la vez Y en este tiempo de espera Estamos Haciéndonos la idea De que está viniendo Por esos caminos Complicados En esas montañas oscuras José Y María María Trayendo Al amor de los amores En su diente Para nacer No en una iglesia No en un lugar ideal En tu corazón En el mío Entonces vamos a Cantar y rezar A la madre de Dios A la madre que Jesús antes de morir Nos regaló a vos y a mí A ella le vamos a cantar Voces de tu casa Y donde te encuentres Cantarle con mucha devoción Y amor A nuestra madre del cielo La Santísima Virgen María María Eres madre del Señor Eres cántico de amor Eres plena del Señor Eres silencio que habla el corazón Andería en el dolor Y refugio en la oración Eres madre que nos amas Y te busqué María Con mirada siempre nueva Y te encontré María Madre mía y de la iglesia Y te busqué María Con mirada siempre nueva Y te encontré María Madre mía y de la iglesia En este tiempo de mucha búsqueda De mucha incertidumbre Te invitamos a que te encuentres con María Que te tomes de la mano En una simple oración En una Ave María En una Ave María purísima Tomar de tu mano Y que te lleve a su lugar más santo Y más inmaculado El lugar que Dios pensó Para que vos y yo Tengamos vida eterna En su inmaculado corazón Tendremos a que espiritualmente Tome de la mano de María Y vayas a ese dulce corazón Para esperar la llegada Del Dios salvador Del niño Dios Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Y llame en mi caminar Quiero que me duques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname A ver en casa Todos juntos bien fuerte Como dice A ver Otra vez Bien fuerte Madre 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 Gracias Madre mía Por haber A Dios Gracias A Jesús A Jesús Y todos juntos bien fuerte A ver. Eso. Arriba. Eso. Muy bien. Ave María Purísima. Sin pecado concedida. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Quién les habla? Rafael Acevedo. Cristian Niño. Damián Borrego. Ministerio Precioso Jesús. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. 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 Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre Y en la arena te he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espada Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena te he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar A ver esas palmas a compartir Feliz Navidad en tu casa, con tu familia Con tus abuelos, con tus chicos ¡Vamos! ¡Vamos! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad ¿Cómo es? Feliz Navidad En tu casa Feliz Navidad Decida a tu mamá, a los chicos A ver Feliz Navidad Próspero año y felicidad Porque este día Y desearte feliz fiesta Y desearte feliz fiesta Y desearte feliz fiesta Señor, me da el Señor ¿Cómo es? Y desearte feliz fiesta Feliz Navidad Y desearte feliz fiesta Y desearte feliz fiesta Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Abrázale a tu papá Feliz Navidad Próspero año y felicidad A ver, abrazado a la familia Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Y en este año Y desearte feliz fiesta ¿En serio? Y desearte feliz fiesta Y desearte feliz fiesta Señor, me da el Señor ¿Cómo? Y desearte feliz fiesta Feliz Navidad Y desearte feliz fiesta Y desearte feliz fiesta Y desearte feliz fiesta Y en este año Una vez más, ¿te parece? Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad A ver, la familia, la familia, a ver Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Esta añade Navidad 20, 20 Y desearte feliz fiesta Y desearte feliz fiesta Y desearte feliz fiesta Señor, Señor ¿Cómo es? Y desearte feliz fiesta Y desearte feliz fiesta Feliz fiesta Y desearte feliz fiesta Y desearte feliz fiesta Y desearte feliz fiesta Y desearte feliz fiesta Feliz Navidad Para todos Y un próspero año Bendiciones en sus casas Y canten Sean alegres Muchísimas gracias Mi nombre es Charlie Y junto a Lupe Cruz Deseamos una feliz Navidad ¡Gracias! 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 Gracias.